La Capilla Había un acuerdo entre IBM y el Gobierno de España de que se debería de instalar antes del final de 2004 para pasar el famoso Test LIMPAC, donde quedó el número cuarto. Debería estar situado en el Campus Nord y el único sitio que cumplía con las características de espacio era la Capilla. Luego fue una gran alegría que los cuatro Mare Nostrum hayan estado en esta Capilla. Ha representado mucho para la ciudad porque ha sido un centro de atracción. Han venido mucha gente de fuera, han pasado más de 300.000 personas. Y luego también ha servido para ganar todos los premios, todas las competiciones acerca de cuál es el sitio más bonito que tenga un computador. El ganador del Mare Nostrum de Barcelona es el centro de supercomputación en España. Nosotros pensamos que desde el principio debemos de aprovechar la tecnología al máximo posible. Ya en 2006 distribuimos Mare Nostrum 1 en ese momento en diferentes máquinas. Mare Nostrum 4 lo vamos a hacer lo mismo. Se va a distribuir por diferentes partes del Estado español, entre los que se incluyen Canarias, Valencia, Madrid, Extremadura, Cantabria, Zaragoza, para conseguir que la red española de supercomputación aumente sus capacidades y siga siendo útil esta máquina para la comunidad científica. Vamos a poner un datacenter con dos espacios. Un espacio digital y un espacio cuántico. Vamos a poner ordenadores cuánticos que estarán conectados al Mare Nostrum 5 y en el resto del datacenter vamos a seguir teniendo instalaciones digitales. Una parte del Mare Nostrum se va a quedar aquí para dar servicios propios del BSC. Me ha dado pena cuatro veces ya. Es la cuarta máquina que se va. En el 2004, cuando instalamos el primer ordenador, me emocionaba cada vez que enseñaba a la máquina los ordenadores a los visitantes. Creo que ellos lo siguen sintiendo, una sensación especial. Pero después de verlo tanto tiempo, uno se olvida de estas sensaciones. Pero sigue siendo un espacio especial. El primer ordenador 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 Gracias por ver el video